Las graves denuncias de corrupción electoral en Baufes que enuncia Salud Hernández Mora estarían llevando indígenas a cambuches para votar por un candidato. El pasado jueves, a través de su columna de video en Semana, Salud Hernández Mora denunció un entramado de corrupción en el departamento del Baufes de cara a las votaciones de gobernación de este domingo. Dicho escándalo estaría involucrando a un candidato del Partido Laú que estaría coaccionando y obligando a los pueblos indígenas a votar por él en los comicios. Uno de los favoritos, Joan Ávila del Partido Laú y hermano representante Camilo Ávila tiene una fórmula corrupta y abusiva para conseguir votos. Tralado hasta la capital del Mitú, a la comunidad Wasai, metió a decenas de indígenas en cambuches numerados hasta el día de las elecciones. Denunció en Semana la periodista. De igual manera, comenta que a cada grupo se le asigna un cambuche y hay una persona por cada uno monitoreando. Deben estar tan seguros de que nadie los molesta que no les importa llegar a tantos. Encima, cuentan los denunciantes que si no cumplen con el voto, no los devuelven a sus comunidades lejanas, manifestó. En el Baupés les cuento, por experiencia propia, que el transporte es carísimo. El viernes, Salud Hernández Mora volvió a poner el foco sobre la denuncia, esta vez a través de su cuenta de X, en que amplió su conocimiento acerca de los hechos de corrección que se estarían cometiendo en el departamento durante la campaña de Iván Ávila, manifestando el alcance que se tendría de cara a las elecciones de este domingo. A la Fiscalía, no investiguen la compra de votos en Baupés con las autoridades de allá, o están compradas por los ladrones del erario o no pueden hablar por miedo. Anoche, tras mi denuncia, el congresista Camilo Ávila hizo una caravana en MeToo, contó a través de su cuenta en la red social. Según informaciones que llegaron durante esta caravana que hizo la campaña política, la policía bloqueó la entrada a unos barrios y pidió el paso a otros candidatos. Solo podían ingresar Iván Ávila y el señor Camilo Ávila, quien supuestamente estaban entregando dinero a los policías para que no dejaran entrar a los otros candidatos. Salud, Hernández Mora continuó con su denuncia en los mensajes publicados. Arroba Fiscalía Col, tengo un audio donde reparten dádivas a cambio de votos. El material electoral está en una casa de comerciante Guevara, patrocinador de campañas sucias, sin vigilancia, como Dios manda. Es crónica de un material manipulado, dijo. En el audio dado a conocer a Semana, la persona que supuestamente sería Iván Ávila le pide a la comunidad Tomen ese voto y háganlo de corazón. Yo sé que no va a ser gratis, porque yo entiendo que eso es así en este departamento. Espero que me ayuden a mí este 29 de octubre. Con respecto a esto, contó que existen nuevas denuncias con respecto a la transparencia electoral en el departamento, ya que la custodia de los tarjetones electorales está bajo la custodia de un representante de una empresa que contrató la Registraduría Nacional para la Custodia del Material Electoral del Casco Urbano. A los representantes de los partidos políticos de la región se les informó que el representante, el contratista de la custodia de los tarjetones, hizo un contrato de arrendamiento en una casa de un comerciante del BAUFES que apoya a candidatos en la contienda electoral. En este caso, estaría apoyando a Iván Ávila. Después de la verificación acerca del estado de la vivienda, se llegó a la conclusión de que dicho mueble no tiene seguridad privada, no tiene un sistema de vigilancia como cámaras, es una casa que es vigilada por un solo patrullero de la Policía Nacional. La habitación donde está el material electoral no cuenta con la seguridad correspondiente, por lo cual las condiciones de seguridad de toda la casa no son las mínimas para brindar garantías a ese material electoral tan importante. Se nos preguntan a los representantes de los partidos y movimientos políticos que si tenemos alguna observación, y todos manifestamos que claramente existen inconformismos porque en principio no sabemos sobre lo que estaba pasando, y segundo, no todos sabíamos sobre el mensaje alerta, pero que igualmente necesitábamos ver las condiciones de seguridad del lugar. Nos trasladamos hacia el lugar y encontramos lo siguiente. Arroba Fiscalía Col. Siguen llegando indígenas a los cambuches levantados por los políticos bandidos para que vayan a votar el domingo por quien les ordenen. Mau pues es pequeño, lejano de Bogotá, pero Bogotá es cómplice del atraco electoral si no hacen nada. Finalizó acerca de su denuncia sobre la corrupción electoral en el departamento a favor de Iván Ávila del partido de la U. Al mismo tiempo, la comunicadora puso el foco sobre la familia del candidato Iván Ávila, ya que su hermano Camilo Ávila, del mismo partido de la U, es representante de la Cámara por el departamento. Este congresista está envuelto en varias polémicas por su apoyo y restricto a varios proyectos del gobierno de Gustavo Petro, como la reforma a la salud, a pesar de ser una directiva contraria a la de su movimiento político. Sobre esto, Salud Hernández Mora cuestiona que esta cercanía representante al gobierno nacional podría hacer que el ministro de Interior Luis Fernando Velasco prefiera hacerse el de la vista gorda, con respecto a las denuncias contra el hermano aspirante al gobernador. Pero las denuncias sobre lo que ocurre en el departamento del vaupés no terminan ahí, ya que Hernández Mora también cuenta que para la asamblea está aspirando Felipe García de Cambio Radical, a quien califica como otro tipo siniestro, esto porque se le ha acusado por maltrato intrafamiliar y abuso de menores. Tiene un papá muy influyente en vaupés y familiares en órganos de control, es decir, se siente seguro. Perdón que les insista, que resulte canzona, hay tantísima corrupción, tanta plata corriendo, tantos grupos armados presionando a los electores y tantos gobernantes, incluyendo al presidente, interviniendo ilegalmente en las campañas. Pero en cientos de municipios de Colombia las elecciones no son limpias, y finalizó su denuncia. Asimismo, según informaciones que han llegado desde Vaupés, hay videos y fotos de los hechos irregulares que se han presentado durante la campaña política. Pero la misma población está temerosa de denunciar, ya que afirma que la policía está sobornada por los hermanos Ávila. Esto es completamente con lo que el día de ayer fue capturado el alcalde del municipio de Taraira, Vaupés, con una cuantiosa suma de dinero en la ciudad de Villavicencio. Aunque hasta el momento el funcionario no ha sabido explicar de dónde provenía el dinero.